La vuelta de hoy es buscar el... ¿El qué? El oso Vamos a llamar a Palochilos Vamos a Palochilos Viene Palochilos El oso, ¿no? El oso hay que buscarlo Por acá donde nos metimos Vamos a buscar al oso Vamos a buscar al oso Para los palochilos Por acá donde nos apareció Un pavo, un pavo Se lo podemos meter de un leve Ahí fue, ahí fue Se fue, se fue, se fue ¿Dónde fue qué? Fue el oso, güey Estamos perdidos Estamos perdidos, mano El oso fue por acá Creo que fue por acá, ¿no? Chicas, por acá fue la vuelta del oso Vamos a buscar al oso Vamos a buscar al oso y la madre es bala Puta, apelamos una ardilla Listo, recoger Esto no sirve para algo, ¿se no? Para comerla para alguna vaina A ver en mal estado Vamos a buscar al oso Acá fue la vuelta del oso Con Palochilos, de ahí vamos a buscarlo Ah, no, es que por acá Acá sí está la madriguera Por acá, muchachos Yo no creo que haya madriguera de oso por acá Ah, nos caemos, nos caemos Palochilos por acá Palochilos nos está diciendo por dónde es el camino Ah, no, es que por aquí pasa el tren Ah, no Voy bravo a conseguir ese oso, parce Venga, vamos con Palochilos Vamos a tratarte de buscarlo Palochilos más breve, claro Con Palochilos más breve Porque Palochilos corre Pasa para los chulos ¿Qué pasa, viejo? Vamos, por acá tampoco hay que madriguera, güey Oh no, buscar el oso está muy fecuta Yo creo que deberemos desistir de esa misión Ay, con orrea para los chulos, casi de mata ahí Casi de nuca Vamos, está mostrando figura Pasa para los chulos ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Un pelucho, un pelucho Un peluchito ¿Dónde? Ah, ya, ya, ya La vi, ya la vi Ya, ya no pongamos con huevo Nada, hombre Ya Tiene partida Tiene lastimada La pierna A ver que nos vamos a poner a madre A ver si hay que darle bala A ver que es lo que tenía más bien Qué obvio, viejo Julián ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a la vuelta Botémosla por ahí Eso ya No, nada Es que vale darles balín, güey Nosotros somos bandidos Nosotros no ayudamos a nadie Venga, para los chulos Vamos, en el lejano En el lejano oeste Nadie no ayudó a nadie Hermano, toca darles bala A todo lo que aparezca por ahí Un bandido honrado ¿Dónde está esto? Un barrio honrado, güey ¿Dónde está esto? Un bandido honrado, mano Vamos, vamos en el acampamento Estaba buscando el oso Pero difícil Un palo chulo No pudimos conseguir el oso Vamos para el acampamento Arriba, palo chulo Para arriba, para arriba Queda grande azudita Ah, jodas Se le queden grandes azuditas Y lo echamos a espalos chulos No fue para nada ¿Dónde va? ¿Dónde va, muñeco? Vale, vale, vale Tenemos que conseguirnos Un buen caballo Porque para los chulos No, estoy, güey Está resabiado Está resabiado Voy para el acampamento A ver, voy a hacer una misioncita Azizas Voy para el acampamento Esa X ¿Qué habrá ahí en esa X? ¿Hay un muerto? Que va a mirar En esa X Creo que son muertos ¿No? Queremos a ver ¿Qué hay por ahí? ¿Hay algo por acá En esa X? ¡Ay, sí, güey! Nomás se colgó Ahí, mira Ha colgado Este loco ¿Qué? ¡Ay! Esto es mucho Bobo, hombre ¿Cómo me hace? ¿Cómo va a morir así, man? ¿Cómo va a morir así? Ayer se dice Mucho inmerso ¿Qué te reaparecí? ¿Para los chulos? ¡Ay, marica! ¿Para los chulos qué? ¿No tengo caballo? Ah, no, sí Venga, para acá Para los chulos ¿Mato ese que viene ahí o qué? Va a matar La va a matar Va a pegarse un tiro Para que va a ser Ese caballo está como mejor Que para los chulos ¡Puta! La fue el caballo ¡Puta! Ah, para los chulos Vamos a ver ¿Qué le cogimos? ¿Qué le cogimos? Hay un tesoro listo Voy para allá Cuando estaba Ahorita Está la vuelta Escoria Es una escoria Papi Es un bandido De bandidos ¡Ay, guaputa! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! Fuimos Nos fuimos de acá Oye, ¿dónde fue Que estaba Ay, me están buscando ¿Dónde es que estaba? ¿Dónde es que estaba La vuelta? Ya me perdí ¡Apa! ¿Dónde es que estaba El coso ese colgado? ¿Dónde estaba El cosito ese colgado? Madre que yo Me perdí Me perdí Creo que era por acá ¿No? Me están buscando Me están buscando Quieto, quieto Que me están buscando Quieto para los chilos Me están buscando Para los chilos ¿Qué hacemos? Ah, ya Me han dejado de buscar Estamos bien encaletados Perdí el punto de referencia Que estaba buscando El del colgado Vamos al campamento Aunque ya no nos están buscando Para los chilos Para los chilos No hay más de por ahí Dale para los chilos Vamos para los chilos Hágale, pati Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ay, peputa Matamos Toto y caballo La puta Robo para los chilos Ah, me mató Para los chilos No, quisimos Quisimos nosotros ¿Dónde nos tiramos? Ay, se Ah, esa puta Bueno, no Qué breve Qué breve Qué breve Qué breve Control de la caída Control de la caída Control de la caída Eso, control de la caída No pasó nada No pasó nada Control de la caída Control de la caída Bien, bien, bien Venga, va acá Para los chilos Control de la caída Excelente Excelente Vemos, volvemos De acampamento Hay que Ah, pero por decirlo Aquí no tengo como No tengo para caer el arco No tengo nada Lo que me toca Para cazar animales Aprovechar las pilas Tengo que usar Un arma específica Atalo en la cabeza Un solo tiro En la cabeza Perfecto A los chilos Se quedó por allá Güey Vamos a mirar Vamos, vamos Para el campamento Porque toca hacer misiones Estoy mamando mucho gallo Por acá Vamos al trote Vamos lejos Estamos lejos Del campamento Le cuento Y para los chulos Ahí quedó Güey Le perdió Ese malparido Que lo traigan Los chulos Ya, definitivamente Ah, se me fue Vamos a cazar Vamos a cazarlo Vamos a cazarlo Vamos a cazarlo Vamos a cazarlo A ver si lo podemos cazar A la cabeza A la cabeza A la cabeza A la cabeza Pero quien sabe de dónde Ah, a la cabeza Ah, la puta madre Con rifle Con revólver No se puede No, sí Con revólver Se puede Hombre Como nada puede Lo que se acercar Lo que se acercase De uno Bien Y asegurar El objetivo Vamos a intentar Lo Vamos a tratar De cazarlo Con revólver Se puede Pero no se puede Aprovechar la piel Ah, grandes hueco Vean como caballos Vamos, vamos Vamos al acampamiento Ah, es que aquí Hay una carretera Con razón Escuchaba caballos Vamos corriendo Vamos corriendo Uy, we puta Se me vino Una boca encima Hay uno, rea Listo, listo Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para el acampamiento Selecciono El animal Con el gatillo izquierdo O con un venicular Pero no tengo No tengo veniculares Ay, apenas No me pueden coger Con la mano, ¿no? Estoy lejos Estoy lejos Estoy lejos del campamento Un lobo Esa es buena piel ¿Sí o no? Una piel de lobo Rica Yo estoy lejísimo De mi campamento O sea, yo creo que Debo estar en la puta mierda Papa No sea huevón Vea donde está Vea donde está Mi campamento Vamos lejos No, marica Para los chilos Me jota Vamos a correr A ver entonces Tomamos algo Aceite dura A ver Caer Piel Listo Vamos a meter El trote Otra vez Y esos manes Están armados Están armados Están armados El menú de armas Por eso No tengo No tengo nada Oye, dejé todo Con el palo chulo Con el palo chulo Dejé todo Ahí las Hay tensión Esta misión Hay que recoger ¿Qué? Hay que recoger ¿Qué por acá? Ah, esto es zanahoria ¿No? Una silvestre Sí, señor A comer Zanahoria Listo Abre el menú Ah Otra hipo De puta voz Ah Ya, 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 ya Ya la pillé Ya la pillé Ya la pillé Ya la pillé Excelente Excelente Listo, listo Con el trote La que si pilló un animal Con eso lo Así de como este ¿Cómo va a ser? Analizar R1 A otra voz Otra voz Listo Se la pillé Ya la pillé Me toca que Que se queden Quietos Como eso es que vienen allá En un carruaje No nos podemos ataltar Ah, ya entiendo O sea Yo lo analizo Y ellos me dicen Ah, listo Perfecto Listo, ya entendí la vuelta Ya entendí Ya entendí Cómo era la estrategia Perfecto Gracias Ya entendí Cómo era la vuelta Pero necesitamos Llegar al campamento Yo ya tengo un caballo Porque A los chulos Uy, hay un poco De manejo allá La vuelta No es cruzarnos Con nadie Pero que no nos van a hacer daño Ni en la vuelta Un conejo Allá va un conejo Un conejo Allá va un conejo Vamos lejos del campamento Parce Y por eso Es mejor uno Por un ladito Hacerle la oreja Puta Y en mi campamento ¿Dónde está hermano? Ya puse Medio desierto Hay que por acá Hay que recoger A examinar Es como algo Listo Listo A que podemos recoger Toda esta vuelta No sea No sea marica Me toques correr Como loca Ah ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Abre Ya llegamos Abre Ya llegamos Ya llegamos Estamos lejos todavía ¿Qué es lo que dice Ese loco Como un protector Ah no es que Llegamos al campamento Es como el sentinela Claro papi Sí Claro papi A ver Llegamos al campamento Sí Oh Oh Toca contribuir Con el Con el campamento Sí No toca contribuir Vamos a contribuir Con algo Contribuir Tengo 42 Dolarucos Dar dinero Regalar objeto Ah no es que yo tengo acá huevonadas ¿No? Oye 3 2 Esto vale 12 dólares Llevo 5 de esos Llevo 3 de 5 Oh Listo Donar Listo Doné 29 dólares Papi Haga la misión De la K Listo Perfecto Voy para allá Voy para la misión De la K Vamos a comer primero Que todo Porque hay que Hay que recuperar Las energías Papi Que bueno Es que hace parcerito ¿Viene o qué? R2 Comer Comer R2 Perfecto Perfecto Bueno Vamos a Amenazar Parcer Memor Que cuenta parcero Está bueno Está bueno A buenito el juego Parcero Uy marica Para la K En el interior de Rome, Eunix fue uno de los más contentos y más orgullosos de los corteos. ¿No? ¿Estás me equivocando? ¡Cortes! ¡Cortes! ¡No! ¿Qué quieres de mí? Bueno, tú vas a hablar. La única pregunta es ahora o después de que nos acompañe a estos pequeños chicos. Ok, ok, escucha. Yo sé que el Driscoll está en el lugar. Y tú estás correcto. Él no le gusta más de ti más que tú. Él está en el Cabin de Six Point. Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. None taken. Ok, then, partner. Why don't you take a few of us up there right now. I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Guilde. Let's both hope you ain't trying to trick us, O Driscoll. I ain't no old Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social calm needs making. Where are we heading? Uh, we're up into the hills, behind Valentine. Uh, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. You take us to the cold? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Hey, I'm taking you to him. I'm going to go to where we are. But if I know where we are, I'll go to where we are. I'll go to where we are. All right. I'll leave. Ah, I'm going to go to where we are. Sharon Saddle with an old Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an old Driscoll. You sure look like one and... You smell like... God damn. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan. You got throwing knives in your saddlebag. Doug said that you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I did. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, Tom? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after... We're going to kill you. Hey. All right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reason with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, we were getting shot at. And I do the same for you. If you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. See, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what y'all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. I think it was a good guy. I know, well... Those are the hills. Head for them. Save your horses. We got to climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, uh... You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look at the same time. Well, it was... 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 We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do... We move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay, by me. Watch it, Morgan. Hey, watch it. All right, then. Through the trees here. What the fuck? What the fuck is so small, man? I'll leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. This is it. The cabin is just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Listo. Vamos a hacer la infiltración. You gonna get them nice. I said easy. Vamos a hacer la infiltración, muchachos. Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you. Every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Hey. There. There. You see? Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Where are you strangers? Yep. In Coal Modrisco? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, uh, who's gonna tell them we ain't got nothing for the pot? Oh, you know what I'm thinking? The fellow that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell them yourself. Yeah, yeah, yeah. I'm gonna die. I'm gonna die. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean, son of a bitch. Mm-hmm, yeah, sir. Come on, take it off. Shh. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Enviar a Bill. He's yours, Williamson. Okay. I got him. We're here. We don't need nothing else from you. We don't need nothing else from you. I'm gonna get another chance of the ages. I'll be stood guard duty. Sun up the sun down. Soil of my drawers in the spot. Hey, the next two. What's the plan? What do we get this over with? Keep back where they won't hear us. When I move, you move. Take your distance. Put them in the camp. What do I say? What do I say? That's a bitch, man. That's what I'm... Oh, no, 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 no. I'm going to go. What do I say? I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. We move quick. We move hard. Don't run away from me. Ay, güey, puta Yo creo que vamos a hacer eso silencioso No, no, no Acá, acá, acá Al otro lado, al otro lado No, se lo le pongo Saga, 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 saga ¿Dónde me están dando? De ahí, al otro lado Listo, bien Acá, al otro lado, al otro lado, al otro lado Es la cara, es la cara Ay, no No los veo, no los veo Madre, que es que no los veo uno De verdad parece que parece un combate, ¿verdad? Va avanzando, va avanzando Lo veo, no los veo Víjense de ahí Para los chulos se vino acá, hombre A los chulos se vino A meterse ahí Van a matar a los chulos Acá, pónenselo para los chulos Víjense de ahí, marica, caballo, hombre Puta, caballo este tan bizajoso, hombre Ah, qué pasó Ah, caballo doble Pues puta, ¿por qué se vino, hermano? Yo lo llamé, ¿sí o no? Eh Eh A los chulos Tienes huevo, hombre Pero vamos a hacerlo ahora sí Bien Encárguate tú Bill, Bill, Bill Vamos a hacer la misión ahora sí breve Yo llamé para los chulos ¿Qué es el plan? El 2, el 2 Matar desde lejos, matar a cuchillazos Matar desde lejos Ah, nos vieron ya, hijueputa Nos vieron otra vez, listo No pudimos, no pudimos por las buenas Tocó por las malas, hombre Acá, al otro lado, al otro lado Esto, marica, se atraviesan, hombre Ah Empezamos mal, ya empezamos mal No lo veo, no lo veo Listo Muy bien, muy bien, muy bien Acá viene más, acá viene más Vamos avanzando, vamos avanzando Vamos avanzando, vamos avanzando Acá, por acá Vamos a meter con revólveres Vamos a rushearlos Vamos a rushearlos con revólver Vamos a rushearlos Vamos a rushearlos Uy, se paró, eh Es que hay que ir más gente por acá Vélos, vélos, vélos Uy, quieto Por ahí otro, por ahí otro Ya, ya, ya Ya, ya, ya Listo Listo, vamos Vamos a ver si me gusta me los va a robar todos Pregúntame, los van a robar todos Y no me van a dejar requisar a nadie Hackear O sea, toca saquearlos, papi Ahorita seguimos Ahorita seguimos Porque toca aquí Saquear los muertillos Los muertillos toca saquearlos Porque necesitamos El otro Pero eso parece una aspiradora, ¿no? Está peor que en el warzone esta gente, mano Como al parir un momentico, ¿no? Ya los saquearon a todos, me imagino Ya mierda Pero vamos por la cabaña Vamos a entrar por la cabaña Vamos a entrar a sacarla A esa rata ¿Dónde hay que entrar a la cabaña, güedón? Ah, ya la encontré Le di la vuelta completa Mucho imbécil Uy, casi me matan ahí ¿Ese man que le dio pistola? ¡Vamos aquí! ¿Qué? ¿Ese man que le dio pistola? No, no, no You did Como Driscoll ain't here He was here, I swear I swear I If I was setting you up I wouldn't have saved your life It's a good point, Arthur All right, then Go on, get out of here I won't kill you I didn't set you up You lost Shit, lost I'm letting you run away Now, go on, get out of here This is good as killing me Out there Without you Como Driscoll's gonna lose his mind about this So? So I'm one of you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me lo consigo. Ahorita me dicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¡Suscríbete al canal! 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 así 4 se guardan automáticamente excelente man me parece bien simple escopeta hacerle mantenimiento no, ya, ya le hice mantenimiento limpia perfecto listo ese icono de que está acá que será acá hay un icono ah, es que también hay una carabina de repetición no puedo hacer ni mierda bueno a los chulos ah, pero espere que falta algo todavía no hemos recogido todavía no hemos reclamado la buscar 600 dólares, huevo muchísima plata, perro que me puedo comprar ah, me tocó ah, me tocó darle la mitad a la banda no, par se va a tocar montar mi propio imperio yo ah, vámonos vámonos ya vamos para el vamos para el que? por lo chulo, nena vamos para el campamento muchachos acá vamos acá vamos a ir al campamentillo vamos a ir al